Salieron muy buenos estos zapatos, ¿verdad? No se rompen. Por más que uno los juega. Oye, déjame tomar fotos, ándale. Ándale. Oye, shh. Déjame tomar fotos, ándale. Dame mi zapato. ¿Este? Bueno, este. Le voy a tomar fotos a este, pues. ¿Prestas este también? Dale, préstame este. Bueno, te voy a quitar este zapato. Oye. Oye. Es sesión de fotos para los zapatos, no para el gato. Ajá. Oye. Regrésame mi zapato. No lo estés metiéndole a la cara ahí. Se va a romper. Bueno. Obviamente hasta el gato le gustan mis zapatos. Bueno, ¿ya me dejas tomarles una foto? ¿Tú también quieres tomar fotos? Oye, ya deja mi zapato. Ándale. Dame, dame, dame. Ajá, sí. Miren. Qué bonitos zapatos. Hasta al gato le gustan. Claro. 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 Gracias.